Largaron el premio Whipping Cat. Asume el comando por el lado interior de la pista L5. Claro, secreto, pequeña ventaja sobre el 2. División Miami, por dentro quedó el 1. Super Bastian, gana terreno por el lado exterior de la pista en busca de la vanguardia. El número 7, Fugitivo, aquí por el lado interior. Corre el 3, Carnaval, Porteño, aquí descontado los primeros metros de la prueba. Por el centro de la pista lo hace el 5, claro, secreto, pequeña la ventaja sobre el 2, División Miami. Tercera posición por dentro para el número 3, Carnaval, Porteño, aquí. En la cuarta colocación viene corriendo por el lado exterior de la pista el número 7, Fugitivo, aquí. Enfrentan ya los últimos 500 metros de carrera. Siempre el 5, claro, secreto, en la delantera con ventaja sobre el 2, División Miami. Descuenta terreno por los palos el 3, Carnaval, Porteño, aquí. Y se lanza rápidamente abierto el 8, Sueño, escondido. Enfrentan ya los últimos 200 metros de carrera. Echando hacia adentro el 5, claro, secreto, con ventaja sobre el 8, Sueño, escondido, que va a pasar al segundo lugar. Pocos metros para el disco. Se impone el 5, claro, secreto, con Abel, Luján, José, Giorgis. Clara, ventaja sobre el 8, Sueño, escondido. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.